Y prometido a mis amigas no hablar más de ti Y cuanto menos hablo más pienso en volver a hablarte Que aunque un segundo intento no tenga final feliz En parte pienso que lo nuestro es un punto y aparte Y es que entre blanco y negro no encuentro ese centro gris Un día te lleno el buzón y otro ni contestarte Sé que es mi culpa aunque siempre te esté culpando a ti Que ni tanto de mí ni tan poquito de tu parte Nunca ha sido mi intención, nunca me has dado una razón Nunca he querido dejarte Y nunca pienso en alguien más Nunca he dejado atrás Nunca he sabido olvidarte Nunca he sabido olvidarme De ti Si ves que a él me acerco y a ti solo te hablo mal Es porque estoy loca por ti y él no me aporta nada Que cuanto menos interés tenía ese chaval Más consigo que me quiera de la noche a la mañana Es que un día pasa de mí y al otro me está cantando No puedo vivir sin ti delante de todo el restaurante Sí, sí, de todo el mundo Y claro, yo en plan, ¿cómo que no puedes vivir sin mí? Si hace dos días querías un tiempo O sea, tío, explícate ¿Por qué es que no tenemos ni veinte? ¿Y ahora va y parece que quieras pedirme matrimonio? Nunca he sido mi intención Nunca me has dado una razón Nunca he querido dejarte Y nunca pienso en nadie más Nunca le he dejado atrás Nunca he sabido olvidarte Nunca he sabido olvidarme De ti Nunca he sabido olvidarte Nunca he sabido olvidarme De ti